Bienvenido a una lección sobre conversión entre ecuaciones esféricas y rectangulares. En el video sobre coordenadas esféricas, vimos estas ecuaciones que se pueden usar para convertir entre coordenadas esféricas y rectangulares y podemos usar la misma ecuación para hacer las conversiones entre ecuaciones esféricas y rectangulares. Así que veamos nuestro primer ejemplo. Aquí, tenemos la ecuación rectangular x es igual a 2, y queremos convertir esto en una ecuación esférica. Así que recuerda, una ecuación en forma esférica solo debe contener ρ, θ y φ. Y no puede contener x, y o z. Así que echamos un vistazo a estas ecuaciones. Podemos reemplazar x con ρ sin φ cos θ. Avancemos y hagamos eso. Tendríamos ρ sin φ. cos θ Y ahora, esta es una ecuación esférica, pero normalmente, si es posible, queremos resolver estas ecuaciones para ρ. Entonces, dividamos ambos lados entre senof y coseno θ. Entonces tenemos ρ es igual a 2 sobre senof y coseno θ. cos θ Pero recuerde que 1 sobre φ sinusoidal sería lo mismo que φ secante, por lo que podemos escribir esto como 2 φ secante, y 1 sobre cos θ sería el mismo como secante θ. En este ejemplo, queremos convertir x al cuadrado más, y al cuadrado menos z al cuadrado es igual a cero en una ecuación esférica. Entonces, usando estas ecuaciones aquí, necesitamos eliminar x, y y z de la ecuación. Ahora no hay una sustitución obvia aquí. Sería bueno si esto fuera más z cuadrado, entonces podríamos realizar una sustitución aquí usando ρ cuadrado. Entonces, lo que haremos aquí es mover el término al cuadrado z al lado derecho. Y ahora si agregamos a s al cuadrado a ambos lados. tendríamos x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Es igual a 2z al cuadrado. Y eso es útil porque ahora podemos reemplazar el lado izquierdo con ρ al cuadrado. Y ahora solo tenemos que lidiar con la z al cuadrado, pero aquí hay una ecuación que dice que z es igual a ρ coseno φ. Entonces tendríamos dos veces ρ coseno φ. Y esto sería al cuadrado. Ahora, veamos si podemos limpiar esto. Tendríamos ρ al cuadrado igual a 2ρ al cuadrado. coseno cuadrado φ. Ahora, si dividimos ambos lados entre ρ al cuadrado. Esto se simplifica a 1, esto se simplifica a 1, por lo que nos queda 1 igual a 2 coseno cuadrado φ. Ahora, si divide ambos lados entre 2. Así que ahora tenemos coseno cuadrado φ es igual a 1 2. Ahora sigamos y tomemos la raíz cuadrada de ambos lados. Entonces la raíz cuadrada de 1 2 sería la misma que la raíz cuadrada de 1, que sería 1, sobre la raíz cuadrada de 2 debe ser igual a la raíz cuadrada del coseno φ cuadrado. Sería coseno φ. Entonces el coseno φ sería igual al arco coseno de 1 sobre la raíz cuadrada de 2. Entonces, si podemos determinar cuál sería este ángulo. Tendríamos una ecuación muy simple en coordenadas esféricas donde φ es igual a algún ángulo. Y esta relación debería parecer familiar. Ocurre en un triángulo rectángulo 45, 45, 90. Entonces el coseno de este ángulo aquí sería 1 sobre la raíz cuadrada de 2. Entonces φ es en realidad 45 grados, o φ es igual a π sobre 4 radianes, y esa sería nuestra ecuación esférica. φ es igual a π sobre 4 radianes. Así que este fue bastante trabajo y un poco desordenado aquí, lo siento. Pero resulta que φ es igual a π sobre 4. Ahora, echemos un vistazo a un par de ecuaciones dadas en forma esférica, donde queremos convertirlas a forma rectangular. Así que este es casi como el otro, pero este dice que θ es igual a π sobre 4. Entonces, si usamos esta ecuación aquí, donde podemos reemplazar θ con π sobre 4, tenemos una ecuación que solo contiene yx, así que sigamos adelante y probémoslo. Tendría tangente θ que es igual a π sobre 4. Entonces la tangente π sobre 4 es igual a y sobre x. Volveremos a nuestro ejemplo anterior. La tangente de π sobre 4 sería 1 sobre 1 o solo 1. Bueno, sigamos adelante y escribámoslo como 1 sobre 1. Entonces, 1 sobre 1 es igual a y sobre x. Ahora tenemos una proporción. Podríamos simplemente cruzar multiplicar. Entonces y por 1 sería y, igual a 1 por x o x. Entonces, la ecuación y es igual a gráfico x en el sistema de coordenadas y produciría este plano aquí. Y esta sería la ecuación en forma rectangular. Vamos a echar un vistazo a uno más. Aquí, tenemos ρ es igual a 2 coseno phi. Aquí queremos convertir la ecuación ρ es igual a 2 coseno phi en forma rectangular. Pero eche un vistazo a esta ecuación aquí. Si resolvemos esto para coseno phi, tendríamos coseno phi igual a z dividido por ρ. Avancemos y realicemos esa sustitución aquí. Entonces tenemos ρ es igual a 2 veces z dividido por ρ. Bueno, eso nos daría ρ igual a 2z dividido por ρ. Si ponemos ρ sobre 1 y ahora multiplicamos por cruz, tendríamos ρ al cuadrado igual a 2z. Avancemos y hagamos eso. Ahora, la razón que es útil es que tenemos una ecuación que relaciona ρ al cuadrado con x, y z. Entonces, usando esta ecuación aquí, podemos reescribir esto como x al cuadrado más, y al cuadrado más z al cuadrado es igual a 2z. Vayamos y establezcamos esto igual a 0. Y ahora tenemos una ecuación rectangular para la ecuación esférica ρ es igual a 2 coseno phi. Ahora hay una cosa más que podríamos hacer. Podríamos completar el cuadrado en la parte z. Avancemos y hagamos eso. La mitad de los dos cuadrados negativos sería 1 positivo, por lo que tendríamos z al cuadrado, menos 2z. Si agregamos 1 en el lado izquierdo, tenemos que agregar 1 en el lado derecho. Y ahora podemos ver que esto sería una esfera, donde el centro está en 0, 0, 1, y el radio sería igual a 1. Bien, eso lo hará para este video.